Mi querida Pilar Mere, qué gusto verte después de una semana. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te veo bien guapa y luego despliegas aquí una cantidad de brochures. ¿Sabes qué? Te veo muy organizada para podernos platicar por qué hay un vino el leacheto blanco que a la vez también de esa uva quizá, o no sé si lo estoy diciendo correctamente, hay un tinto. O sea, ¿cuál es la clasificación de los vinos el leacheto? Continuando la semana pasada, evidentemente la plática. Sí, de hecho es una clasificación global, evidentemente. La semana pasada hablábamos primero de un tema de color, es decir, vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados. En la categoría de vinos tranquilos, recordando que los vinos tranquilos son aquellos que no tienen burbujas, es decir, no tienen carbónico. En este sentido, tenemos una primera clasificación. Después tenemos una segunda clasificación respecto a si hay crianza o son vinos jóvenes. Por ejemplo, te pongo el caso. Nosotros tenemos un vino de línea clásica Chardonnay. No sé si quieras verlo, por ejemplo, en esta tarjeta. A ver, déjame aquí ponerme. Línea clásica Chardonnay, vino blanco, es año 2012. Exacto. Esta es una línea clásica, definitivamente. Y esto implica para nosotros que es un vino que no tiene paso por barrica. Van a encontrar frutalidad, es un vino muy accesible al paladar, desde luego, que lo van a encontrar prácticamente también en cualquier lugar y accesible también al bolsillo. ¿Por qué razón? Porque estos vinos tienen menos insumos y menos tiempo. Pero como nosotros finalmente atendemos todos los segmentos de mercado, tenemos ese mismo Chardonnay, que claro, las uvas provienen de un viñedo, evidentemente, que tiene ciertas características, pero este ya tiene un paso por barrica. Y esta es una reserva privada. Es una reserva privada. Y este es para ponerte el caso, porque los vinos también se dividen en varietales de una sola uva, como estos dos, o pueden ser coupage, mezcla, es decir, que son de varias uvas. Tenemos casos como el que hablabas, concretamente, de una uva que es tinta, que es la Zinfandel, con el cual elaboramos un vino Zinfandel tinto, línea clásica. Pero con esta Zinfandel también elaboramos, vinificamos en blanco, y lo que logramos tener es un vino blanco de Zinfandel, y es la misma uva. Pero la expresión es totalmente diferente. A ver, Pilar, en palabras más sencillas y radiofónicas, para quien no pueda, en este sentido, ver la imagen. El enólogo dice, se hicieron determinadas, o sea, crecieron tantas uvas. Yo voy a elegir esas uvas, y unas las voy a mandar al Zinfandel blanco, y otras las voy a convertir en Zinfandel vino tinto. Exacto. O de todas las uvas, simplemente los pasa por diferentes procesos. O sea, la pregunta es, ¿divide o de la misma procesa otras? Es, al final, la misma variedad de uva, y la decisión es en la bodega para atender diferentes estilos de paladar, pero finalmente tenemos, por ejemplo, en el caso de una uva tinta, que es la Zinfandel, cuando vamos a hacer un vino tinto, buscamos tener maceración con la cáscara, para de allí obtener color, taninos, y lograr, finalmente, este vino tinto. En el caso, evidentemente, del vino blanco de Zinfandel, lo que hacemos es que la pulpa es blanca. Entonces, no extraemos color, y solo hay un tenue y muy ligero color rosita. Luego te vas con los tintos, por ejemplo. Luego nos vamos, por ejemplo, con los rosados, que tendríamos un intermedio entre el blanco y el tinto. A ver, préstame esas tarjetas. Este es el rosado, que es espumoso. Exacto. Esta es línea clásica, vino rosado, que se llama primavera, de Leacheto. Y está elaborado de cavernes o miñón, es decir, de una uva tinta, que es lo que hacemos que el tiempo de maceración para extraer, con la cáscara y las semillas, en el caso de la cáscara, el colorante y, obviamente, la tonicidad, y con ello, aromas y sabores, es mucho menor que cuando tenemos el cavernes o miñón, por ejemplo, reserva privada. Es de la misma uva. Es la misma uva. Pero el proceso hace que logremos tener un vino rosado, que es un vino tinto de poca maceración, por decirlo de alguna manera, y con esa misma uva podemos hacer un vino tinto, que es, por ejemplo, nuestra reserva, que establece la diferencia entre nuestra línea clásica y nuestra reserva. Justo la otra clasificación, que uno no tiene paso por barrica y otro sí lo tiene. Y este paso por barrica nos va dando categorías, porque la barrica es importante en la medida que da complejidad al vino, le adiciona aromas, sabores y taninos, y, entre otras cosas, también le da una longevidad mayor. Un vino con paso por barrica, hablemos, 18 meses, tiene más tiempo, más posibilidad de vida que un vino que es definitivamente ligero. Pongamos otro caso. Tenemos, por ejemplo, nuestro vino Merlot. Nuestro vino Merlot, línea clásica, muy accesible nuevamente al paladar, al bolsillo, etc. Pero para aquellos que buscan una Merlot con un poco más de complejidad, ah, tenemos don Luis Merlot. Es decir, en ambos se conserva la tipicidad de la uva, las características propias. La enorme diferencia, entre otras cosas, es que, obviamente, nuestro don Luis Merlot tiene ya un añejamiento de 12 meses en barrica de roble francés y 10 meses más en botella, porque también hay crianza en botella antes de ser liberado. Ahora, ¿esto va a determinar el precio? ¿Esto va a determinar los canales de distribución? Totalmente. ¿Esto va a determinar absolutamente todo el destino de esa botella? Porque al final lo que determina es al consumidor. Y el consumidor, que evidentemente ha educado su paladar, va a buscar el vino, ya sea en el centro de consumo, en la tienda especializada o en el supermercado. Nosotros, finalmente, somos una empresa que buscamos atender las necesidades de nuestros clientes. Y, como decía, también tenemos vinos que son varietales, como este don Luis Biognier, una uva que poca gente conoce, que de verdad se lo recomiendo. Es no solamente frutal, sino definitivamente con este toque perfumado, con un poco de aroma a flores. Y luego tenemos nuestra versión en línea boutique, donde además de tener Biognier, tiene Chardonnay y tiene Pinot Noir, uva tinta de pulpa blanca, que al final nos da un resultado de un vino blanco. Un poco la idea de lo que pasa con el Champagne, que también incluye la Pinot Noir. Dentro de esta clasificación de tranquilos, que son los que no tienen precedencia de carbónico, están los espumosos, como comentábamos, fuera del aire. En el caso de Champagne, pues, obviamente es Champagne. Champagne en Francia. En España, Cava. En Italia, Prosecco. Prosecco. Ajá. ¿Y en México? En México y en aquellos países donde no hay una denominación de origen, son simplemente espumosos. Y son aquellos que pueden tener un proceso de elaboración en donde la segunda fermentación se hace en botella o se hace en botella. En este sentido, es un vino que podríamos denominarlo como en Cuba o Charmat, porque lo hacemos en un depósito grande, la segunda fermentación, pero es definitivamente de una gran calidad y un precio, bueno, súper, súper económicos. Dentro de la clasificación general de todos los vinos, además de tranquilos, que ya hablamos de ellos, de espumosos, están los vinos de postre. Estos vinos que tienen azúcar residual y que se puede obtener por diferentes métodos. Cosecha tagdía, porque dejas madurar, sobremadurar la uva. En aquellos países donde existe, como en Francia, la posibilidad de que una uva sea botritizada, es decir, que la botritis ataque la uva, que es un hongo, la deshidrate, concentre azúcar. Tú lo ves en el viñedo, como una pelucita. Ay, no, me le quedé viendo como diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí, tú lo ves, se cuenta, digo, voy a decir una barbaridad, el huitlacoche, ¿no?, que también es un hongo. Pero tú ves la uva, que tiene como una pelucita, y esa pelucita es justamente botritis, que va a deshidratar la uva, concentrar azúcar y se vinifica. Te da por resultado, finalmente, un vino con un alto contenido de azúcar. Pero también tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos un cosecha tardía, que está hecho a base de moscatel, la uva moscatel y palomino, y nos da por resultado un vino de postre blanco, con tonos dorados, muy atractivo, y un dulzor ligero. Pero como también tenemos que reconocer, finalmente, nuestro origen, entonces tenemos otro vino de postre, que se llama pasito, que es una bebida, un vino de postre, netamente italiano, que nosotros, finalmente, también replicamos con nuestras uvas aquí en México, y esa sí es receta secreta. No puedo creer, miren, Pilar está sentada de mi lado izquierdo, y tiene muchas tarjetas con todo lo que está explicando. Todas esas tarjetas tienen la botella a la que ella se refiere, la uva, y en la parte de atrás de la tarjeta viene la variedad, del maridaje, la temperatura de consumo, la fermentación, añejamiento, graduación alcohólica, que todo esto lo puedes encontrar en www.lh.mx. Exactamente. El propósito de esto es, finalmente, yo traigo solo una parte, tenemos 37 productos. Te traigo una parte, un poco para ejemplificar justamente los diferentes estilos de vino, la clasificación que se da, poderlo hacer tangible a través de una realidad con los productos de Lh. Si la invitación es, entren a la página, ahí van a encontrar en la pestaña de vinos todas las categorías, y de hecho, a pesar de que nuestro fuerte y nuestra vocación, desde luego, siempre va a ser la vid y el vino, hay oportunidad de hacer bebidas que ya tienen un proceso de destilación, como es la grapa. La grapa es un aguardiente de origen italiano. Y también el lacheto la hace. Claro está, y es estupenda. Y dentro de nuestra gama de productos, bueno, debo decirles que hasta aceite de oliva tenemos. Pero bueno, finalmente, hoy nos concentramos. Sí, en serio, y de muy alta calidad. Porque es un cultivo que está cercano y que hoy por hoy hemos aprendido a utilizar, y ya entramos también en esta categoría que la gente te demanda. A ver, a ver, a ver. Es muy frecuente que en el terroir de vino entre el terroir de la oliva. Exactamente, exactamente. Por eso es que van también de la mano, incluido mundialmente y en la alimentación. Así es, así es. Y con propiedades, finalmente, también muy semejantes, porque hay que recordar que de los aceites comestibles, dentro de los más sanos está, desde luego, el aceite de oliva, pero también el de pepita de uva y también el de aguacate. Nosotros, nuestra categoría final va a ser especialmente vinos. Tenemos, nos damos el lujo de hacer esta grapa. Recuerden que Vinos Lacheto es una empresa líder en el mercado, pero que me encanta decir que son vinos mexicanos, con mucho orgullo porque la empresa es 100% mexicana, 86 años nos respaldan, pero con alma italiana. Por eso también hemos dedicado un buen espacio, finalmente, para poder hacer esta experimentación de nuevas uvas y que es ahí de donde surgió esta línea, de la cual yo hoy el día de hoy no he hablado, pero ya la hemos tocado, que es Península, que son dos vinos, Península es la línea general, la etiqueta es Espaldera y es Lira, que son métodos de conducción del viñedo y están hechos con uvas ya plantadas en nuestro terroir, pero cuyo origen es totalmente italiano. Bueno, así que yo creo que ahí toda la razón... Ahora sí, te digo una cosa, sí me sorprendiste. ¿Qué tal? Es maravilloso, pero es maravilloso verlo aquí. Veanlo ustedes en la página. Creo que no hay mejor cosa que tener el testimonio y claro, después probarlos. El vino se hizo para probarlo, para disfrutarlo, para compartirlo. Y seguir las palabras sabías de Platón, en el vino está la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!